En lo que va de esta administración, 10 reporteros han sido asesinados en el país, mientras que en el pasado gobierno se contabilizaron 47. El 1 de diciembre de 2018, fue asesinado el periodista Jesús Alejandro Márquez en el municipio de San Cayetano, en Nayarit. Tres días después, el 4 de diciembre, Diego García fue baleado mientras conducía en la colonia Jardines de Morelos, Estado de México. El 20 de enero de 2019, Rafael Murua, director de una radio comunitaria, fue hallado sin vida en Baja California Sur. El periodista y locutor Jesús Eugenio Ramos fue asesinado a balazos en un restaurante el 9 de febrero en Tabasco. En Sonora, el 16 de febrero, el locutor Reinaldo López murió tras un ataque en el boulevard Francisco Reinaldo Serna. Activista, pero también comunicador y fundador de una estación comunitaria en Morelos, Samir Flores fue asesinado el 20 de febrero, afuera de su domicilio, en Amincilingo. El 5 de marzo, Santiago Barroso fue asesinado en su domicilio, en el municipio de San Luis Río, Colorado, en Sonora. Omar Iván Camacho fue hallado sin vida el 24 de marzo, en el municipio de Salvador Alvarado, en Sinaloa. En Oaxaca, el 2 de mayo, fue asesinado Telésforo Santiago Enríquez, fundador de la radio comunitaria El Cafetal. La madrugada de este 12 de junio, la corresponsal de Tabasco Hoy, Norma Sarabia, fue asesinada afuera de su casa. Con este crimen, suman 10 los periodistas, comunicadores y reporteros asesinados en el aún joven sexenio de López Obrador. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde el año 2000, en México han sido asesinados 149 comunicadores, 16 eran mujeres. El 99% de los ataques contra periodistas no han sido castigados. En 2018, Reporteros Sin Fronteras consideró a México como el país en paz más mortífero para periodistas. Meganoticias TBC, Eduardo Guzmán.